Hola, mi nombre es Dolores García. Les estoy hablando de aquí de Sunny King Toyota en Anniston, Alabama. Hoy les quiero mostrar este 2019 RAV4, algo que ha sido completamente rediseñado exterior e interiormente. Este es un modelo limitado, como pueden ver es blanco, tiene varios sensores que viene con este vehículo. Tiene esta llave que al acercarte a la puerta se destranca sin tener que sacar la llave de tu bolsillo o de tu pantalón o de su bolsa de mano. También una cosa que me gusta de este vehículo, tiene el signo de indicador aquí para cuando va a dar vuelta derecha a la izquierda, está en el lado. Una cosa que quiero detallar es que todos los vehículos que compren aquí en Sunny King Toyota tiene un Toyota Guard. Y lo que eso significa, quiere decir cuando ustedes abren, es una protección, un sellante de protección. Cuando usted abre la puerta y está en Walmart o algo y llega a golpear el vehículo, tal vez el vehículo que usted golpee con esta puerta se le caiga la pintura, pero a este vehículo no se le quitará porque tiene el sello de protección. Este vehículo está, como les digo, totalmente rediseñado. Tiene asientos eléctricos, ventanas eléctricas, asientos para memorizar. Tiene Bluetooth, es compatible con Apple CarPlay. Tiene el SOS, que cuenta que si por los primeros tres años es totalmente gratis el SOS. Es una seguridad del vehículo, si usted llega a tener algún accidente o algo así y las bolsas de aires llegan a reventar. El vehículo cuenta con un sistema de 24-7 de unos operadores que le llamarán para ver si ustedes necesitan auxilio o ayuda. Y es totalmente gratis. Este es la parte trasera del vehículo. Es eléctrica la puerta. Les cuento nuevamente que esta es la edición limitada del RAV4. Tiene el protector, por si quieren tapar. A veces tenemos cosas valiosas. Vamos a un lugar y queremos dejar nuestra bolsa como a la playa. Si van a la playa, quieren dejar sus bolsas de mano, pueden tapar. Este vehículo te da entre 26 a 35 millas por galón. A una, a un cálculo combinado de 30 millas por galón. Miren los rines, las llantas. Voy a mostrar un poquito más del interior. Este vehículo interiormente cuenta con asientos calentadores. Y tiene ventilación en los asientos también. Algo que me encanta de este vehículo, cuando lo compras aquí en Sunny King Toyota, es que te regalamos una garantía de por vida en el motor transmisión. De por vida. Mientras tú seas el dueño, tú tendrás la oportunidad de mantener esa garantía. 4 años o 45 mil millas en su mantenimiento, rotación de llantas o cambios de aceite. Nuevamente les muestro el vehículo por fuera, como por dentro. Si este vehículo llega a ser robado, es parte de la conexión SOS, que es gratuita por los primeros 3 años. Si este vehículo llega a ser robado, ellos pueden identificar dónde está su vehículo. Si usted está interesado en manejar este vehículo, o saber más informes sobre él, comuníquense con Dolores García, aquí en Sunny King Toyota. Estamos aquí en Aniston, Alabama. Y estamos aquí para ustedes. Que tengan buen día.